Los miembros de la especialidad de tránsito en Estelí festejaron el ascenso en grado de varios oficiales que cada día arriesgan sus vidas para asegurar las calles y carreteras del departamento de Estelí. La verdad es algo reconfortable, para mí y para mis compañeros, porque realmente es que te echan de ver tu labor policial en las calles. Realmente a veces tenemos sobre trabajo, sabemos que somos poco agente y a veces tenemos que redoblar esfuerzo, pero hoy nos sentimos alegres, nos sentimos contentos porque el que sea una vez, un día al año, nosotros podemos divertirnos, se podría decir así, sentirnos muchas veces y sacar a ese niño que vamos dentro. Compartir en familia, porque realmente la especialidad de tránsito somos una familia. Tenemos nuestra familia, invitados especiales, la mayor parte de los policías, lo que es la especialidad de seguridad de tránsito, celebrando esta actividad que lo hacemos como en familia. Esto lo hacemos cada año y lo sentimos alegres. Compartir este momento de alegría con los compañeros, con los mandos superiores, donde esto demuestra que nosotros somos un solo espíritu de cuerpo entre nosotros, somos un gremio, somos una familia. Nosotros entre lo que es el gremio, lo que es la Policía Nacional, lo llevamos bien, porque dentro de la Policía Nacional hay diferentes especialidades. El jefe departamental de la Policía de Estelí dijo que esta actividad es parte de la celebración del 34 aniversario de fundación de esta institución, la cual nació del seno popular. El esfuerzo que nuestros policías de tránsito específicamente realizan día a día es pro de prevenir y proteger la vida de las personas y de prevenir accidentes. Podemos ver cómo reducir el índice de mortalidad, el índice de lesionados. Y hemos avanzado un poco este año, pero tenemos que seguir manteniendo este ritmo para poder cerrar el año con menos accidentes, con menos personas que han perdido su vida, con menos lesionados. La comisionada Elvia Hidalgo recalcó que este es un pequeño estímulo hacia los oficiales de tránsito por el esfuerzo que realizan a diario en el departamento, donde este festejo se ha convertido en una tradición entre los uniformados. Así es, todos los años, con la voluntad de Dios y con el patrocinio de algunas personas que tienen mucha admiración y respeto y cariño a la institución policial y específicamente al área de la especialidad de tránsito, pues nosotros estamos nuevamente celebrando un año más esos ascensos y esas condecoraciones que fueron otorgadas a los compañeros por su trabajo, por sus labores eficientes en los cinco años de trabajo, que es lo que se evalúan los ascensos en grado y las medallas y pues nosotros le damos gracias a Dios porque nos están acompañando varias personas que han trabajado con nosotros a lo largo de los años y nosotros queremos agradecerle también a ustedes como medio de comunicación que siempre han estado con nosotros, cubriendo la noticia buena y cubriendo también la noticia negativa. Y como te digo, le queremos agradecer públicamente a don Sabani, que si no fuese por él que nos prestó su local, siempre nos ha prestado el local, pues nosotros le damos gracias a Dios porque también él siempre nos apoya a nosotros. La Jefatura de Tránsito agradeció a las personas que han apoyado el largo trabajo de los oficiales de tránsito, quienes tienen la difícil tarea de impartir justicia y orientar a los conductores que circulan por las vías de nuestro país. Con imágenes de Elvis Peralta, para Todo Noticias, les informó Guáscari Díaz.